¿Será sano y fuerte el bebé que nació en el pasto? Dice el secretario de salud, luego de una semana del parto de Irma López Aurelio en el patio de una clínica. El secretario de salud de Oaxaca, Genaro Tenorio Vasconcelos, acudió al municipio de Jalapa de Díaz para revisar la salud de ambos y afirmó que el pequeño crecerá sano y fuerte. Me alegra constatar personalmente la buena salud de la señora Irma y su bebé, escribió el funcionario a través de su cuenta de Twitter. También informó que acudió a las zonas para supervisar directamente la situación del hospital local luego del parto que destapó otros casos similares. Tras publicar unas fotografías de la señora Irma y el bebé, escribió, Sabino crecerá para ser un niño fuerte y sano. Velaremos por su salud.